Aloja chavales, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a divertirnos un rato en Squadbusters. Vamos, aquí tengo muchas cosas por recoger. 200 martillitos. Ya enseguida nos quedan unos poquitos para comprar algo caro de la tienda. Palipo que me acaba de entrar. Cofrecito doble. Y vamos rápido con el pase de gemas. Llavecitas, 3000 de moneda. Cofrecito especial. Y un Dina. Bueno, pues subimos a Dinamike y ya está. Vale, tenemos partidita. Vamos a aprovechar esto. Y vamos a ver. Cofres Ganga. Como veis, estoy algo tocado. Vale, vamos a ir con Selly. Sé que está en lo de la gallina. Para conseguirla hay que participar, pero tampoco hay que ser tontos. Vamos a coger rápido estas moneditas y gemas. Y ya vamos a abrir este cofre. Y vamos a abrir este cofrecito. Una Jessie. Vale, me da igual mezclar en este caso. Vamos a coger otra Selly. A ver, tenemos otro cofrecito por aquí. Otro bárbaro. Nos lo han quitado. Vale, tenemos aquí Selly. Vamos a aprovechar y vamos aquí a darle que este nos da gemitas. Vale. Tenemos aquí otro bárbaro. Y otro cofrecito más. Otra Selly. Hay que ganar y dejaros de tonterías. Vale. Aquí hay cofre. No, me lo quites. Otra Selly. Eliminado. Quería las gemas. Vale, vamos a coger este de aquí abajo. Otro bárbaro. Aquí abajo hay uno que nos lo está indicando. Y vamos a ir con otra Selly. No es el mejor del mundo, pero vamos a ir con gallinas para coger turbitos. Vamos a ir con otra Selly. No tenemos aquí el cofre. Y aquí sí. Vale, vamos a coger otra Selly. Terminamos de fusionar. Nos acaban de robar. El cofrecito. Vamos con Penny. Vale. Cofrecito. Estaba esperando a ver si nos salía o no nos salía. Otro cofrecito más. Vamos a subir a Jesse. Y vamos a ver si conseguimos. Aquí está. Otro cofrecito más. Vamos a ir con Nita. Fusionamos. A Jesse vamos a empezar a farmear. Porque sin farmeo. A ver, reponte. Se nos ha ido. Tenemos aquí cofrecito épico. Dr. T. Por el eso de conseguir el Mega Cangrejo. Vamos allá. Mega Cangrejito. Y, y, y. Mortis. Vamos a ver si nos tanquea lo suficiente este. No, 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 no. ¿Por qué? Por mí, tío. El Mega Cangrejo lo que pasa es que es un poco lento, ¿no? Es lo único que le veo. Vale, tercero. 20 segundos. Fusiónamos a Dr. T. Tiramos esto. Y no estoy en una buena posición, creo, ¿eh? Otro Mega Cangrejo. Vamos a llevar otro Mortis. Vamos a tirar esto. Otro Mortis. Nos llevamos un tercer buen puesto. Y buen puestecito. Vale. Cofres Ganguita. Nos ha venido bien. Vale. El primero se la ha sacado, la verdad. Igual tenía el Mercader. La verdad es que hasta llegar a Liga Squad, Mercader viene súper bien. Vale. Vamos a seguir aprovechando aquí lo de los cofrecitos. Top 3 en esto. Y vamos a abrir otro más. Vamos para allá. Zapatillas doradas. Hechizos a Goku. Voy a empezar con Bo. Vale. Y vamos a tirar esto para quitarnos rápido de en medio y conseguir monedas. Conseguimos moneditas. Vamos a coger un monta ya que me lo dan para coger velocidad. No hay que desperdiciar nunca un monta. Los martillitos. El Mercader. Necesito rapidito 10 monedas. Venga chicos. Darme monedas. Darme monedas. Y... Mercader, 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 Mercader. No me lo fastidiese al Mercader. Uf. Vale. Ahora me venía muy bien ese Grech que tuve opción de coger y que no he cogido. No, 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 no. Mierda tío. ¿Por qué me tienes que matar al monta? ¡Qué rabia, eh! ¡Qué rabia más grande! Vamos a coger este cofre de aquí. Otro Grech. Bueno, otro Grech. Un Grech. Y, 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 y... No sé qué hacer. Vamos a tirar esto. Para curarnos es un Grech lo que tengo. Mavis. Vamos a ver. Y ya tenemos 15 moneditas. Aquí estamos. Mira, me acaban de dejar un comentario. Qué simpática la persona que me ha dejado un comentario. Ahora lo veo. A ver. Eh, eh, eh. Vamos a curarnos por eso de la bomba. No, tío. No quería lanzarla. Vamos a farmear este árbol. Y a ver si nos reponemos. Ahora qué. Ahora qué. Reina arquera. No tengo yo realmente muy buena squad como para pelearle. Pero bueno. Nos dan Mega Unit. Así que vamos con ello. No. ¿Por qué me matas a mí, tío? Si estás yendo a por el otro. A ver. Cago en la marshalada. Me golpeamos, pero no es suficiente. Qué pesado. Macho. ¿Por qué no puedo correr ahora? Dame. Aquí. Vale. Eh, Rey Bárbaro. Y creo que me voy a abrir una llavecita. Me da esto gemas. Rey Bárbaro. Que me viene bien. Y estamos todos, eh. Los jugadores de la partida estamos todos. Tengo que ir aquí a saco. A ver. Vale, vamos quinto puesto. Ice Wizard. Que nos llevamos. Una llavecita. Cogemos aquí esto. Ahí estamos. Bueno. Quinto puesto, creo que al final. Una partida un poco turbia, eh. No sé... Uf. Se me ha truncado ahí. Al final de todo. No ha molado. Vale. Y nos llevamos... Vale, mediquito. Vamos a darle rápido que tenemos cinco minutos y con suerte tenemos dos partiditas más. Fiebre de saqueos. Aquí Bo. Muy bien. Nos vendría. No tenemos Bo. Tenemos... Maybis. Venga. Para farmear. ¿Dónde está? El farmeo está aquí arriba. Me tengo que aprender los mapas, tío. Es fundamental. A ver. Pues otra Maybis. Farmeamos esto. No es la mejor opción empezar con Maybis en un... En una... Como esta. Pero bueno. Pero bueno. Le matamos esto. No sé de dónde es este chico. De qué zona. Pero bueno. Vamos aquí. Uh. La torreta nos viene espectacular. Aquí vamos. Bien. Bien. La torreta de Jesse nos viene espectacular, tío. Para este modo. Eh. 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 Vamos a ir con Bárbaro. Y ahora una gallinita que nos dé turbos. Nos venía bien, eh. También. A ver. Eh. Vamos a coger curandera guerrera. Por eso que te da más vida y tal. Vamos a por otra más. Otro cofrecito más. Otra torreta. Que así se mueren antes. Eh. Pues vamos a ir con Bárbaro. Bien. Quedan... Quedamos nueve. Eh. No me interesa salirme de mi zona. Creo que vamos bastante bien como para tener que salirme de mi zona. Eh. Me voy a llevar al matón. No voy a tirar el cañón aquí porque en breve se van a salir las redaderas. Entonces no me compensa. Ahí estamos. Le damos a esto. Y nos llevamos... Y... Deja de patinar. Ahora sí. Aquí sí que tiramos esto. Eh. Otro barbarito. Lo fusionamos. A ver. Vamos a farmear esto. Y nos llevamos... Para abrir otro cofre. Que tenemos aquí. Ya listo. Vamos a llevarnos a Penny. Por el hecho de que nos da el mapita. Y nos puede venir bien. Quiero que salga otro cofre. Jue macho. Y farmear todo esto. Vamos a sacar a Dr. T. Que moleste a la gente. Ahí estamos. Dr. T. Haciendo de las suyas con su cangrejo. Vamos a ir por el mapita. Farmeando cosas. Jue macho. Se va demasiado. En este... En este mundo. Tenemos cofrecito gratis. Y... Vamos a fusionar el Dr. T. Que no sé si es muy allá. Mi elección. Pero bueno. Ya está hecha. Farmea. Farmea. Y... Vamos a... Coger... Otro... Mapita. ¿Dónde está el mapita? A ver. Necesitamos... Aquí. Por la parte de atrás. A este se le hace mucho más daño. Ya veis. Pero... O llevamos bastante, bastante mal. Reina arquera. No tengo... Velocista ninguno. Sexto. No me mates a mí. No puedo. No puedo moverme. No puedo. No puedo. Estoy muerto. Estoy muerto. No. Estoy muerto. El hielo lo tiré yo y no era capaz de salir de ahí, tío. Qué desastre. Qué desastre. Vamos a abrir... Otro cofrecito. Vale. Rapidísimamente. Y... Nos llevamos el matón. Y 51 segundos. Sobre la bocina. Nos llevamos otro cofrecito doble. Calderos de gemas. Vamos allá. Calderito, calderito. Me voy a llevar al bárbaro. Creo yo. Una pena en la partida anterior. La verdad, no haber terminado mejor. Pero es que ahí me estaban reventando. De repente, sandwichito. Me voy a llevar al mercader. Lo sabe todo el mundo. Aquí estamos. Y... Otro bárbaro. Casi se convierten en bárbaros de élite. Y nos viene mega espectacular. Vale. No me gusta perder el tiempo con estos pequeñitos. Pero... Son necesarios. Creo que me voy a ir para el centro. Aunque no sea lo más adecuado. En mi caso. Vamos a farmear con Mavis. Una partidita tranquilita de chill. Farmeando. Y protegiéndonos. ¿No? Pinta. Pinta bien. Con esto... Me ha quitado esa monedita. Vale. Vamos a ver. Fusionamos al bárbaro. Solo tres gemitas nos va soltando. Así que... No es suficiente. Vale. Deberíamos ir a pelear con cosas que nos aporte más. Aquí hay otro que podría pelear con él. Vamos. Aquí. Cúrame. Ahí está. Y... Y... Vamos a coger otro mercader. Que tiene bastante vida. Tengo que buscar en una zona como esta. De buen farmeo. Que nos va a ir dando buenas gemardas el amiguito. Mercader. Dame lo tuyo. Ahí está. Perfecto. Dos minutitos. Y me voy a llevar a la chica tanque. Debería ir al centro. Vamos a llevar otra chica tanque. Que una chica tanque revienta. Tiene mucha vida. Pero bueno. Tengo que ir al centro a por... El correspondiente tanque. Nos llevamos estas dos moneditas. Más esta que me aporta este esqueletillo. Y... El montapuerco. Necesito corretear. Aquí estamos. Vamos. Venga. Venga. Vamos a acelerarla un poco. Que si no se nos... Se nos van a pudrir las zanahorias. Vale. A ver. Si me meto aquí. Ya puedo abrir cofre. No me gusta nada. Vamos. Montapuerco. Tengo quita por el tanque de la chica tanque. Pero tampoco voy a ser... Tonto, ¿no? Y hacerme daño ahí necesariamente. Ahí estamos. Cuartos. Acaba de aparecer un caldero. Más o menos me da igual, ¿eh? También te digo. Me suelta gemas. Aquí tenemos el... Caldero. Uy, el caldero. El tanque. Le podemos reventar, ¿eh? Le podemos reventar un poquito. Mavis. Fuera. Qué bien. Aquí nos suelta esto. Perfecto, ¿eh? Le hemos reventado. Le hemos cogido bastantes gemas. Y un top 3. Aquí. Sin venir a cuento. Bueno, sin venir a cuento, ya sabéis, ¿no? Bueno, pues... Un top 3 ahí para remontar el videíto. Muy bien. 214. Le hemos reventado. No sé a quién fue. No vi cómo se llamaba. Mi víctima. Y abrimos esto que nos da el por 2. Recordar el doblecito. Y tenemos aquí para subir a Shelly. ¿Vale? Y tenemos para subir también al médico. Que aún encima lo puedo subir otra vez más. Y nos va a dar algo más del viaje de squad. Que creo que son moneditas. Debería comprar a Max, que lo tengo en la tienda. Debería mirar, ¿eh? Ya tengo 2.326. Y las estatuas chulas. Yo creo que... Decidme vosotros, si habéis llegado hasta este punto. Que... ¿Qué estatua coger? A mí me mola mucho la del golem. Delixir imponente. Y si no, la del robot imponente. Está chulo el... El golem de hielo. Pero me gusta más el delixir, yo creo. ¿Cuál es vuestra estatua preferida? Decídmelo en comentarios. Y nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.